Poltergeist, calle Grasmo, escala. La semana pasada presentamos un registro en el cual en esta casa una entidad lanza un objeto, una señora que grita, ¿te lo recuerdas? Sí. En este caso, esta misma señora está encerrada en su pieza porque este poltergeist está lanzando cosas en el living. Escucha. Proyectiles de vasos, de tazas, platos. ¡Uy, Dios mío, ya, basta! Uy, cuánta cosa tira, Dios mío, tengo miedo, tengo mucho miedo. No, que he pegado el techo. Tengo mucho miedo. Mira cómo se quebran las cosas en el living. Sí, hace rato que está quebrando las cosas, mamá. Por favor, sí, ya para esta cosa. Mamá, silencio, no hables fronteras, por favor. Michelle, ten cuidado que estoy grabando, cuidado. No atacó el perro, no atacó el perro. Que mi mamá no se ponga en el padre porque está tirando todas las cosas. Oye, mira qué vamos a hacer, señor. Mira, mira el patio, el estado del patio. Tiene la pura embarada, mamá, este. O esta, no sé qué será. Mira, el agua bendita la tiró por acá. Uy, tiene la camada. Mira, ese detalle importante, ¿eh? El agua bendita como un objeto también, como se veía en el exorcista, que generaba una especial animadversión, el agua bendita. Claro, mira, lo que pasa aquí es que podemos hablar aquí de un fantasma, podemos hablar de un poltergeist, pero también podemos hablar de una especie de posesión demoníaca. La posesión tiene varias etapas en las personas y en los lugares. Cuando un lugar está siendo poseído por algún tipo de entidad, eso se llama infestación. Esto puede ser claramente una infestación. Aquí podemos estar en un lugar infestado por algún tipo de entidad violenta. Se nota en esta familia que ya tiene una vida cotidiana con este fantasma, porque la forma incluso de la inflexión de la voz, que es como, puta, ya de nuevo está tirando. Pero te fijas que hay algo aquí que es claro, que yo siempre repito, sobre todo a los investigadores más jóvenes, el relato. La persona que te cuenta lo que le está pasando tiene que hacer a tu oído una construcción lógica. Tiene que ser coherente. Porque tú bien, has dado en el clavo un detalle importante, una cotidianeidad con el fenómeno. Sin embargo, hay miedo, hay susto. Por muy cotidiano que sea este fenómeno con uno, uno nunca va a dejar de tener miedo. Quedan muchos videos todavía por analizar junto a Freddy y a Alexis. Si es, hay gente...